Se escapó por la noche, se ha convertido en el bebé por la noche Y no con aquellas ansias, de escuchar que me extrañaste a mi mujer Jamás de haber mentido, pero de felicidad no me extrañaste Te has salido de mi vida, te busqué donde me han visto Regué, un besado de la presencia Las dudas de la bella de mi estrella, el bondad de mi herencia Estas carnes se abrazan de su eternidad Y de mi cuerpo cantar Los ojos estén, se me pretan Y no sé a dónde ver Y me dice, que a ti ya no sufrá Al principio contigo me buscabas y en somarte que también me buscaba Y me dice, que a ti ya no sufrá Y me dice, que a ti ya no sufrá Y me dice, que a ti ya no sufrá Y me dice, que a ti ya no sufrá Y me dice, que a ti ya no sufrá Sin ti de esta soledad me estoy muriendo Y yo no entiendo Cómo sucedió Y el destino de tus brazos me arrancó Y me dice, que a ti ya no sufrá Y me dice, que a ti ya no sufrá Y morenita, ¿dónde estoy? Y me dice, que a ti ya no sufrá Que debemos por las huelgas Y me dice, que a ti ya no sufrá Y te hago tanto por ahí Me congerno de tangiló Antes que llenme el perlino que quedo Y sostituyendo lo poco después de salvo De nuestro amor Ahora ya hablás De nuestro santo más Porque me das tantas cuentas Y te evitas el crílico ni sabe más Para que esto se termine en santa más O me doy yo el tema ¡Suscríbete al canal! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecta y tú no verás Tantas mil cosas mejores tendrás En un peligro sincero jamás Te quedo olvidando eso que hoy tengas Por la aventura en tuya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nada es perfecto y tú no verás Antes mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te quedo olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura en tuya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Gracias! 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 Gracias.